Play con el triunfo de este domingo en la final de Roland Garros 2018 de Rafael Nadal ante el austriaco Dominic Thiem por 6 a 4, 6 a 3 y 6 a 2, el de Manacorá sumado su undécimo título en París y el tenis español el 35 trofeo de Grand Slam de su historia. Nadal lleva ya 11 conquistas en el Bowies de Boulogne de París, un abierto de Australia, 2009, dos Wimbledon, 2008 y 2010, y tres abiertos de Estados Unidos, 2010, 2013 y 2017. La suma asciende a un total de 17 coronas para quedar a tres del máximo ganador de torneos grandes, el suizo Roger Federer, quien no jugó en París por una lesión. Play el primer break del partido fue para Nadal, el español, que demostró potencia y seguridad, se quedó con los dos primeros games, mientras que el austriaco, pese a tener algunos errores no forzados, supo recuperarse e igualó la situación rápidamente. El juego de ambos protagonistas fue muy igualado durante el primer set, sin embargo, con un par de fallos a la hora de definir, el joven de 24 años regaló el décimo game y el número uno del mundo aprovechó para quebrar y llevarse el primer parcial en 57 minutos. En el segundo set se repitió la misma situación que se llevó a cabo en el primero, el español logró quebrar al austriaco y ponerse 3 a 0. Con el resultado a favor, el tenista Manacorí apostó a ganar en su saque y bajó la intensidad de su juego cuando el servicio era de Tiem. Tras un 6 a 4 y un 6 a 3, Rafael Nadal se quedó con el tercer set por 6 a 2 y festejó por undécima vez en París. El tenista de 32 años fue claramente superior al austriaco que no logró incomodarlo en ningún momento. Me acuerdo cuando tenía 11 años que Nadal ganó la final, por primera vez en 2005, recordó Dominique Tiem y agregó, perdí la final del junior hace 7 años, hoy perdí la final, y espero algún día cumplir mi sueño. Les prometo que la próxima vez, en esta ceremonia voy a dar mi discurso en francés. Ganarle un set es ya una proeza, algo que solo el argentino Diego S.C.H. Wartsman, en cuartos de final de esta edición, ha logrado desde 2015, todos los que se cruzaron en su camino fracasaron en el intento ante un Nadal al que nada lo detuvo hacia su undécimo Roland Garros. La realidad de las cifras es implacable, de las 11 finales que disputó hasta la fecha en Roland Garros no perdió ninguna, 2005 a 2008, 2010 a 2014, 2017 y 2018, un dato aún más demoledor, sus rivales se apuntaron en total 6 sets en esas 10 finales. En sus 11 epílogos parisinos nunca tuvo que llegar al quinto set, más sobre este tema, Rafael Nadal demolió a Juan Martín del Potro y se clasificó a la final de Roland Garros, Dominique Tiem derrotó a Marco Chequinato y jugará su primera final de Roland Garros y Mona Jalep, campeón en Roland Garros, la número 1 ganó su primer título de Grand Slam Dominique Tiem Rafael Nadal Roland Garros Tenis Tenis Internacional.